y como veis por aquí tengo otra vez el fio x53 ha sido tal la repercusión que ha tenido muchos mensajes muchos likes en facebook muchas llamadas muchos mails que he pensado que sería una buena ocasión para hacerle un vídeo más a fondo del funcionamiento del x53 para quien quiera ver un poco más el genérico vale voy a poner la descripción en el enlace en la descripción entonces ya podréis ver el diseño y cualquier otro tipo de funcionalidad como veis ya tengo aquí todo preparado os lo voy a enseñar más es un producto que tiene muchísimo potencial por eso mismo quería hacer este vídeo entonces voy a intentar enseñaros las cosas más esenciales que son para aquellos que vais a utilizar el reproductor y vais a querer saber del manejo tengo aquí ya preparadas la memoria de 64 gigas con el clip que nos va a traer la caja quien quiera ver el unboxing ya sabe que en el otro vídeo lo va a tener entonces antes de nada vamos a empezar encendiendo el reproductor y así podréis ver cómo es la pantalla de inicio y las imágenes que van saliendo vale pues ya tenemos el reproductor encendido lo vamos a poner ya en su pantalla principal simplemente recordaros es un reproductor que tiene android por lo cual por lo tanto vamos a tener todas las aplicaciones de android como puede ser un navegador vamos a tener el play store vale para descargar cualquier aplicación que necesitemos spotify tidal y demás vale pues antes de nada vamos a empezar introduciendo el clip que como os decía nos viene incluido en la caja para introducir la tarjeta de memoria ya os dije que esto se hace al igual que los smartphones unibody que tenemos hoy en día entonces aquí tenemos la bandeja ponemos aquí la tarjeta de memoria la introduciremos en el reproductor como aclaración mencionaros que esto que veis aquí es el dispositivo de seguridad esto lo aclaró más que nada es porque tenemos el reproductor en exposición en tienda entonces por supuesto tenemos una alarma para protegerlo con eso también os animo a venir a nuestra tienda en valencia a probarlo cuando queráis que lo tendréis junto a una buena gama de más reproductores y auriculares vale pues vamos a ver cómo sería sobre todo la organización de la música porque todos aquellos que tengáis una librería que sea amplia os va a gustar saber cuál es el funcionamiento pues entonces nos vamos a ir a la aplicación fio music vale que es una aplicación desarrollada por fio con el cual vamos a manejar la gestión de nuestra música y en esta aplicación tenemos la pantalla principal en la pantalla principal en el icono superior izquierdo vamos a tener los ajustes y aquí vamos a tener un apartado que se llama escanear canciones no tenemos más que darle y le damos a escanear todo o en el caso de que queramos escanear una carpeta concreta vamos a darle a escanear todo vale pues ya tenemos la biblioteca escaneada he dejado simplemente los primeros segundos para que veáis la velocidad a la que va porque si no iba a durar bastante simplemente tenemos que darle a lo que ya lo tenemos hecho eso sí para próximas ocasiones si hacemos cualquier actualización de la librería tenemos aquí un apartado que se llama actualización de la librería multimedia si le damos podemos hacer que en próximas ocasiones cuando introduzcamos la tarjeta de memoria sea manual o automático si simplemente meteríamos la memoria y con esto ya estaría nuestra biblioteca al día os voy a enseñar ahora cómo sería la pantalla de reproducción vamos a seleccionar simplemente un tema vale por ejemplo aquí tenemos lo que sería la pantalla con los distintos listings vale tenemos la organización ya sea por canción vale bueno os lo enseño mejor que tiene aquí el orden alfabético con lo cual si nos vamos más a la derecha vamos a poder moverlo en orden alfabético luego tenemos por artistas luego lo tenemos por álbumes por tipos de música y finalmente y directamente por carpetas ya sea por memoria interna vale recordad que este reproductor tiene 32 gigas de memoria interna o por cualquiera de las memorias que tenga ya sabéis que son dos hasta 544 gigas de música lo máximo que vais a encontrar y en este caso tenemos únicamente una memoria pues por ejemplo vamos a darle a una pista a esta misma brian storm y entonces podría empezar a reproducir ya sea desde esta misma imagen o podemos ir directamente a lo que nos mostraría la pista en sí con más opciones por ejemplo tenemos la opción de favoritos opción de bluetooth ajustes pasar de canciones pausa añadir a una lista vale o efectos de reproducción una cosa muy útil que tiene esta pantalla y sobre todo el fio x53 que no tenemos en otros modelos es la lupa de búsqueda que es este icono que tenemos aquí a la derecha si le damos vamos a poder hacer búsquedas ya sea de pistas o directamente de álbumes artistas lo que queramos por ejemplo digamos que queremos buscar michael jackson vale no tenemos más que poner el nombre y aquí ya vemos que nos aparece michael jackson si le damos directamente empieza a reproducir michael jackson y ya tenemos el cover en portada ahora digamos que queremos cambiar la canción vale del álbum que hemos abierto de michael jackson o de las canciones que tengamos de michael jackson pues simplemente tenemos que deslizar la barra que tenemos en la parte izquierda y ya vemos que aquí tenemos todas las canciones de michael jackson y podemos seleccionar cualquiera por ejemplo thriller ya os digo que esto es muy útil sobre todo porque no tenemos que ir navegando entre carpetas cada vez que queramos cambiar de canción o cualquier otro motivo simplemente le damos a la lupa buscamos el artista pista o álbum y con el menú izquierdo podemos estar dentro de esa de ese álbum o de ese artista o en el caso de que sea una pista concreta pues nada estaremos con esa pista otra cosa que será muy útil es aparte de que tenemos en el menú de reproducción la carátula del álbum si ponemos el reproductor en stand by vale por ejemplo vamos por la calle o en cualquier sitio tenemos aquí el reproductor simplemente con darle al botón de encendido ya nos sale directamente el álbum con el nombre de la canción la hora y el artista con todo esto también tenemos las opciones de cambiar de canción pausa o incluso para añadirla a favoritos ya sabéis que para desbloquear simplemente tenemos que deslizar ahora para volver al menú de reproducción podemos bien darle al icono de atrás de android o aquí que tenemos esta nota musical que nos va a llevar a la pantalla inicial de lo que serían los playlists entonces nos vamos aquí a los ajustes y aquí tenemos todo tipo de ajustes por ejemplo tenemos un modo de dormir que le podemos poner al cabo de cuánto tiempo queremos que se apague el reproductor el escaneo de canciones que os había comentado personalizaciones modos de reproducción control remoto vale en caso de que tengamos un control remoto un mando de los auriculares los niveles de ganancia que aquí lo tenemos con algunas opciones más como os decía lo del control remoto volumen ajustable por salida de línea luego tenemos para seleccionar el tema la salida de línea o coaxial entonces por ejemplo en ganancia podemos seleccionar alta o baja el tema del balanceado y demás luego tenemos otras cosas como el volumen personalizado balance de los canales si queremos subir o bajar el volumen si queremos que nos salga el álbum vale cuando tengamos el reproductor bloqueado o no el tema volumen máximo reiniciar la base de datos y sobre todo lo que yo os decía uno de los mayores logros del x53 que es el tema de los efectos de sonido y es que en los efectos de sonido tenemos multitud de opciones para poder toquetear el sonido tanto como queramos por ejemplo tenemos la reverberación sistema dinámico temas de claridad en fin tenemos un montón de opciones y sobre todo como no podía faltar el ecualizador pero sobre todo lo que lo que es más más lo que está más chulo es la forma en la que lo presentan tenemos una rueda giratoria así al estilo al estilo como si tuviéramos un amplificador con su pote pues podemos ir tocándolo como queramos luego tenemos las barras como si fuera esto una mesa de mezclas entonces está muy logrado y bueno sobre todo el ecualizador que ya veis que lo tenemos para toquetear tanto como queramos vale y que además bueno pues lo podemos customizar o seleccionar alguno que ya esté hecho por ejemplo lo que leemos para rock pues ya vemos cómo se está realizando ahí en ciertas frecuencias otro tema muy importante es cómo funcionan las actualizaciones además esto más de uno lo agradecerá simplemente vale tenemos que irnos a la al escritorio principal vale del reproductor en el reproductor nos tenemos que ir a una aplicación que es soporte técnico y vais a ver que esto está muy logrado le damos a soporte técnico y aquí tenemos un icono que se llama actualización si le damos podemos actualizarlo de dos formas ya sea vía local o vía ota es decir por wifi y es que recordar que este reproductor es uno de los pocos que tiene wifi bluetooth android esto nos va a facilitar muchísimo el tema de la instalación de nuevos software si lo hacemos por actualización automática por ejemplo si le damos ya vemos que estamos en la última vale versión actual podemos comprobar si queremos ahora va a estar comprobando y nos dirá que lo tenemos actualizado a la última versión veis de current version is the latest pues nada simplemente nos vamos atrás cómo funcionaría la local simplemente tenemos que elegir desde dónde queremos coger el archivo vale es un archivo zip un archivo comprimido que podemos conseguir ya sea vía nuestra página web o en la página web de cio y simplemente lo descargamos en la raíz y lo tendremos que reiniciar que reiniciar el reproductor además en esta aplicación de soporte técnico tenemos más cosas como la guía rápida un contactanos nos lleva a la web oficial de cio headfire o demás luego tenemos la cuestión de cómo crear nuestras listas musicales por ejemplo tenemos esta canción simplemente tenemos que darle aquí a la nota con el más y aquí podríamos ponerle la lista de reproducción a la que queremos añadirla o a nuestros favoritos vale entonces simplemente le daríamos al más pondríamos el nombre de la lista y ya está también tenemos la otra opción que es directamente no utilizar para nada la aplicación de fio music y porque como tiene android pues le podemos poner aplicaciones de streaming como spotify simplemente entramos en spotify y el uso ya sería exactamente el mismo que el de cualquier smartphone o tablet básicamente entramos en nuestra aplicación de spotify este se iniciará ahora está logueando y ya vemos que bueno pues tenemos todas las opciones de spotify listas podemos hacer cualquier búsqueda vale de canciones luego podemos meternos en la radio escuchar alguna que haya sin más o meternos por ejemplo en lo que sería nuestra biblioteca vale que tenemos nuestros playlist y demás otra de las ventajas que nos daba android era el tema sobre todo de play store con el que podemos simplemente poner cualquier aplicación que veamos que nos vaya a ser útil entonces por ejemplo lo que vamos a hacer ahora es descargar la aplicación de youtube vale nos metemos en la play store tenemos aquí el icono de youtube y una vez que lo instalemos vamos a reproducir un vídeo para que veáis como funcionaría vale pues ya tenemos la aplicación de youtube instalada simplemente la abrimos y aquí podemos acceder a cualquier tipo de vídeos vale por ejemplo aquí tenemos a abierto entonces simplemente le daríamos clic en el vídeo y empezaría a reproducir inmediatamente ahí lo tenemos como veis podemos hacer cualquier tipo de uso porque además incluso si le damos al tema de expandir la pantalla pues tendremos directamente el vídeo en expansión para la pantalla completa bien con todo esto ya veis que es un reproductor que no solamente nos sirve para el tema de la música bueno aquí habéis visto como se me ha añadido ya la aplicación de youtube a mi escritorio todo tipo de aplicaciones ya sabéis que podéis tener aplicaciones de pdf es taidal cualquier cosa incluso juegos no he probado no sé si incluso lo recomendaría no suelo utilizar los reproductores de música para eso pero bueno cualquier tema de android va a ser compatible con el x53 pero luego por último dentro de todas las opciones que hay sería lo que tendríamos en la entrada vale las opciones de de android vale básicamente entonces por ejemplo tenemos el tema wifi bluetooth las ganancias que también se puede manejar por aquí salida de línea y bueno demás los ajustes pero sobre todo hay uno muy importante que es este que se llama modo android básicamente consiste en que si yo le doy nos dice cambiar de modo android a modo puro música vale más que nada porque en verdad es pure music en inglés pero bueno esto consiste en que lo que va a hacer bueno si le doy al ok es que se reinicia el reproductor y va a estar funcionando sola y únicamente con la aplicación de fio music entonces en lugar de tener un reproductor high res con android y todo ese tipo de de virtudes lo que tenemos es básicamente un reproductor de música nativo cien por cien vale quitando todo lo que sea android esto pues bueno si alguien se lía mucho con las aplicaciones o no va a hacer uso de las mismas pues utilizando el modo fio pure music vale como utilizando el reproductor solamente como reproductor de música se quitaría de todo eso y aprovecharía lo que es el reproductor en sí bueno pues ya habéis visto vale este es el reproductor x53 analizado más en detalle todavía tiene muchas más características que eso ya sería dedicarle un vídeo mucho más largo pero bueno ya sabéis que es un reproductor súper completo nos sirve para escuchar música high res hasta 544 gigas de música bluetooth wifi android podemos ver vídeos podemos ver fotos es decir sustituye perfectamente lo que era el anterior x52 y además lo ha mejorado igualándose casi al lx7 lo tenéis disponible en zococity.es lo tenéis disponible en exposición vale si tenéis cualquier consulta podéis hacerla a pie de vídeo y eso sí dadle al like por favor y suscribiros muchas gracias hasta el próximo vídeo un saludo